Hace poco, la dirección de centros penales sacó a los reos, a los presos, para que fueran a destruir las lápidas, las tumbas de los pandilleros. La gente lo aplaudió, aquí y afuera. No solo en El Salvador, afuera de El Salvador. Las poblaciones de otros países, otros pueblos, aplaudieron lo que estaba haciéndose acá, y obviamente el pueblo salvadoreño. Pero inmediatamente saltaron algunas organizaciones internacionales y derechos humanos que por qué estábamos violando los derechos de los pandilleros muertos y de los familiares que van a esa tumba a enflorar a su ser querido, pues al pandillero que murió y que está enterrado ahí. Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla Barrio 18. Simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. No se puede tener símbolos de pandilla en ningún lado, ni en el graffiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba. Veamos el caso de Alemania, por ejemplo. Ojo, no estoy criticando Alemania, me parece excelente lo que hicieron. Pero, como yo dije una vez, si queremos ser como los países desarrollados, que va a tardar mucho, pero si queremos ser como ellos, tenemos que hacer lo que ellos han hecho y lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen que hagamos. Cuando Alemania, cuando los aliados le ganaron al nazismo, en Alemania, los nazis, una gran cantidad de los alemanes eran nazis, obviamente, ¿no? Entonces, para desnazificar Alemania, se implementaron varias estrategias fuertes, que todavía están vigentes esas leyes en Alemania, y una de ellas, por ejemplo, es que no se puede tener una esvástica. El símbolo, la simbología nazi, no solo la esvástica, pero todas, principalmente esa, que es la más conocida, son prohibidas en Alemania. No son prohibidas en Estados Unidos, no son prohibidas en El Salvador, no son prohibidas en Guatemala, porque nosotros nunca tuvimos el problema del nazismo. Entonces, para nosotros, a mí me ofende una esvástica, pero nunca hemos tenido ese problema aquí. Entonces, no tenemos que estar tan activamente persiguiendo las esvásticas. Pero allá en Alemania, que tuvieron ese problema, la prohibieron. Y no solo las prohibieron en papel, fueron a destruir toda la simbología nazi que existía en todo el país. Edificios públicos, estampillas, cartas, papel membretado, rótulos, banderas, vehículos, todo. Todo lo que tuviera simbología nazi, tenía que ser destruido, incluyendo las tumbas. ¿Por qué? Porque para romper algo que estaba tan entrelazado con la sociedad alemana, no solo bastaba con capturar a los líderes de los nazis y matarlos, como hicieron ellos, sino que había que borrar toda la ideología nazi de la sociedad alemana. Y al día de hoy, en el año 2022, todavía es ilegal en Alemania portar una esvástica. Un símbolo nazi. Es prohibido en Alemania. Tampoco se puede hacer una manifestación que diga Hitler. Es prohibido. En Alemania no se puede. Porque ellos tenían que borrar el nazismo. Y para borrar el nazismo, tenían que ser duros con la ideología nazi. No únicamente apresar a los nazis. Entonces, nosotros en El Salvador, gracias a Dios, nunca hemos tenido un problema de nazismo. Pero, sí hemos tenido un problema de pandillas. Similar. Porque no solo han hecho mucho daño, como los nazis. No solo han sido despiadados, como los nazis. No solo han sido crueles, como los nazis. Sino que además, están entrelazados en la sociedad salvadoreña. Están en todos lados. Hasta en los cementerios. no solo han sido cruzados en la ciudad.